Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante de Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres dijo al paralítico amigo, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribe fariseos comenzaron a pensar ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino sólo Dios puede perdonar los pecados? Jesús conociendo sus pensamientos le replicó ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados dijo entonces al paralítico yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. ¿Qué tal mis queridos amigos? Qué alegría encontrarnos de nuevo a través de Radio Natividad y a todos ustedes que nos siguen a través de las redes esperando pues que hayan pasado un feliz de semana chévere, calidad como digo yo. Por supuesto que nunca hayan dejado a Dios en estos días de descanso. Hoy iniciamos pues la segunda semana de este tiempo de adviento. Ya nos vamos preparando, vamos entrando un poco más al misterio de Dios y hoy la palabra de Dios que hemos escuchado pues es maravillosa. Sigue con la fe. Hoy vemos que cura a un paralítico, un hombre que ya muchos años en una cama y ya la ciencia, pues la ciencia médica no ha podido llegar, no ha podido curar a este hombre y hoy hay, fíjense que aquí no es ni siquiera la fe del enfermo, aquí es la fe de estos hombres. Por eso dice hoy la palabra al ver la fe de estos hombres dijo al paralítico, es decir, por eso tenemos que tener ese sentido de hermanos, ayudar a los necesitados. De seguro este paralítico en algún momento quería escuchar a Jesús, conocerlo, pero ¿quién lo llevaba? Entonces estos hombres pues toman la iniciativa, por eso Jesús ve la fe de estos hombres. Quizá el paralítico ni cree en Dios o nunca ha conocido a Dios, pero seguro que estos hombres sí, en algún momento habían escuchado hablar de Jesús, de seguro lo habían visto al ver algunos milagros. Por eso de seguro que quizás en casa, en familia, en su trabajo hay alguien que no cree mucho en Dios o tiene quizás resentimiento con Dios, pero usted sí, por eso lleva a ese hermano a Dios de una u otra manera. Ese puede ser su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su papá, sus hermanos, qué sé yo, el más próximo. Quizás no conozca mucho de Dios y está así como paralítico. Lamentablemente a veces hablamos simplemente de la parálisis de no poder caminar, pero hay personas que por dentro su corazón está paralizado, no ama, no siente alegría por las cosas, como que le ha perdido el gusto a la vida. Ya usted y yo tenemos que actuar como estos hombres, ¿verdad? Ayudarles a encontrar el verdadero sentido de la vida. Así que gracias a estos hombres el paralítico pudo caminar. Por supuesto Jesús que hizo el milagro, pero la intención, la fe fue de estos hombres. Por eso muchas personas también a través de usted, de una palabrita, de un consejo, de una sonrisa, de un abrazo, de un ánimo, de un te quiero, de un cuentas conmigo, esa persona puede salir de la parálisis. Por eso no pierda ninguna oportunidad para hablar del amor de Dios, de lo que Jesús puede hacer en aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad o que por cosas en la vida pues ya no tienen muchas ganas de vivir. Por eso que a usted y a mí el Señor nos dé esa sabiduría, esas fuerzas, para saber llegar a aquellas personas que están paralíticas y que ellas puedan acercarse a Jesús para que Él pueda curar cualquier enfermedad y pueda levantarse de cualquier parálisis que le hayan pedido seguir en la vida. Por eso que Dios te bendiga siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.